Señores, saquen la tostada que se está quemando. Tú imagina que el 2021 es una tostadora y la comunidad fitness es una tostada. Pues saquenla, se está quemando. Pero antes de comenzar con el análisis de esta tostada, comprobación de toretes, un, dos, tres... Vamos equipo, se quema. ¡Activus! Hasta los huesos, mi pana. Vamos a tomarnos esto con calma, vamos a echar aquí el rato en familia y vamos a intentar que el invencible, el hombre que nunca se rinde, no se enfade más aún. Porque sí, se ha enfadado. Señores, le habéis enfadado, le habéis puesto la cabeza como un campanario, pero lo peor de todo es que lo paga conmigo. Y yo, pero capa chao. Me mandasteis una historia donde parecía que me estaba dando con la mano abierta. Y yo, pero capa chao. Y lo ocurrido es que mis activos torretes están cogiendo la costumbre de desplazar el campamento base a otros canales. O sea, si yo subo un vídeo y es normal que en los comentarios de mi vídeo yo esté presente, porque es mi vídeo y estáis vosotros por ahí, que estamos aquí echando el rato. Pero lo que ya empieza a preocuparme es que tú te vas al vídeo de otro canal y en los comentarios parece que el vídeo es mío, porque se habla más de mí que del vídeo en sí. O sea, si según termina la fiesta aquí, cogéis el cubata y seguís con la fiesta en los otros canales. Y claro, yo me pongo en la piel del Invencible que sube un vídeo creyendo que bueno, que va a ser todo eso como una fiesta, palmaditas en la espalda, que bueno eres de Titan, y la ves linchado. Ha debido tener pesadillas conmigo porque en su vídeo sale más veces la invocación a Padre Zorro que cualquier otra cosa. Bueno, Papi Zorro, ¿qué ha pachao? Vosotros sabéis que el Invencible, el hombre que nunca se rinde, lleva unas cuantas semanas dando un poco la turra con que va a sacar un nuevo producto que va a ser como una revolución. Ya conocéis al hombre que nunca se rinde, que es puro show, puro espectáculo, le encanta crear mucha expectación, y ya lo vimos con la escuela esa de MFAV, que supuestamente iba a ser eso, bueno, 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 te iba a cambiar la vida. Iba a ser un antes y un después en la comunidad fitness, ¿no? Y luego, pues bueno, vimos que sí, que está muy bien, todo lo que tú quieras, pero es como un audio feed 2.0. Diferencia que aquí sale el médico fitness. ¿Que quién es el médico fitness? Yo te lo cuento. Amtel. Se llama Amtel Puchol, y es el médico fitness. El médico fitness es la caña porque el zorrón de él me metió un bloqueo en Instagram. Es una larga historia. En mi defensa diré que de esta boquita no salen insultos, solo salen palabras bonitas. Lo que pasa que vosotros sabéis que yo estuve en Vietnam, de niño de mascota tenía un velociraptor, entonces soy una persona un poco ruda. Pero yo fui de frente. Médico, hablamos. Yo fui de frente sin insultarle, le comenté algunas vicisitudes, varias rogos y quejas, y es que me bloqueó. Es que ni siquiera me contestó. Me metió bloqueo. Médico fitness. No, me no. La cosa es que me bloquean, pero luego me sale cada dos por tres su puta publicidad. Yo estoy echando el rato mientras veo historias, y de repente, me sale de las catacumbas. El tío te sale del inframundo de la profundidad de las catacumbas con un bote de su marca y te cuenta los beneficios y tal, que es un producto con mucha concentración de proteína, de alto valor biológico, dadadín, dadadán, dadadum. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, hijo puta, siempre acaba las historias con una sonrisa más falsa que una marioneta. O sea, el tío parece que tiene dos cuerdas o dos hilos que tiran de los papos porque él te cuenta todo y al final hace... Pero que... Por favor. Menos mal que te metiste a médico fitness, porque de actor no encajas, porque de verdad que eso parece artificial a más no poder. Hola, chicos, ¿qué tal? Os quiero presentar este producto, que es un producto con una alta concentración de proteínas, de alto valor biológico, porque la materia prima es el suero de la leche, que es un subproducto de la fabricación de los quesos. En serio, cuando salga la publicidad de este hombre, fijaos en esa sonrisita de marioneta que te mete al final. Y tú, te vas para allá. Amtel, recapacita, por favor, estás cometiendo un grave error. Soy un hombre nuevo. A partir de ahora, no te voy a decir nada malo. Ya sé que me estoy riendo. De aquí va a salir sinfonía. Nada de palabras feas. Soy un hombre nuevo. Amtel, seamos amigos. Chicos, seguimos. Es que me entra la risa porque... Es que mi historia con este hombre me hace mucha gracia, de verdad, me hace mucha gracia. Hay que ser felices. Hay que intentar ser felices. Hay que ser felices dentro de la locura. Amtel. Seguimos. Yo soy autocrítico. Yo soy el primero que sé que soy un personaje, pero yo soy feliz con mi locura. Pero la cosa es que yo he hecho la vista al elenco de personajes que tenemos en la comunidad cines y digo, es que no hay uno bueno. Volvamos al tema del señor The Titan y qué ha ocurrido y por qué ha sido invocado el demonio este calvo. Después de esa primera oleada de revolución para la comunidad cines que iba a ser eso de Enfaz, esa escuela de la hostia, pues empezó esta segunda oleada, que era la del producto este mágico. The Titan subió un vídeo que dice así, lanzo el producto que cambiará la forma de entrenar. Y tú bueno, que estabas echando el rato esperando a que ella te contestara cosa que no hizo, que te dejó en visto otro día más, pues dijiste, vamos a ver qué pasa aquí. Que yo quiero que me cambien la forma de entrenar. A ver qué nos enseña este chico. Es que se ha armado la de Dios. Vale chicos, lo primero que voy a señalar es que tiene un montón de manitas abajo para lo que él está acostumbrado y esto va caminito de las mil manitas abajo. Tiene 430 comentarios. De esos 430, 400 invocando a Papi Zorro. La gente ha sacado la antorcha por dos motivos. Les ha parecido muy caro el producto y sobre todo que no es revolucionario, que ya estaba en el mercado a pesar de que el señor de Titan pues lo estaba haciendo creer como que era algo súper novedoso, ¿no? Entonces la gente ha dicho, pero de qué vas tío, pero de qué vas, de qué vas, de qué vas. Y en general todo es muy negativo, todo lo vemos normal hasta que vemos que vale 35 euros. Pero qué clase de Rafa Martínez es este. Y ya empiezan las invocaciones a pico. Hoy pico de oro le toca solomillo. Luego voy a ir al supermercado y voy a comprar salmón. Hoy toca salmón. Es que el meme de hoy pico comerá carne, de verdad, es que ya os estáis pasando ya, en serio, os estáis pasando ya, hijos de puta. Mira, otro, así pico de oro nunca dejará de comer carne. Mira, si es cierto que la carne aumenta las posibilidades de coger cáncer, me estáis matando, cabrones, me cago en la hostia. En resumen, no sirve para nada y quieres enriquecerte aprovechándote de los ignorantes. Es que en general todo es, todo es, es un incendio esto. Uno señala aquí, esto no lo va a usar ni él. Y bueno, yo no voy a comentar aquí nada. Pico de oro en 321, pico de oro cena ostras hoy. Te has lucido absurdo y con un precio desorbitado. Este es el mejor. Antonio da por hecho que Padre Zorro va a aparecer por aquí y ya deja así como, como que lo da por hecho. Pico de oro, pero como tú por aquí, guapetón. Vamos a ponerle gracias, hombre. Gracias, hombre. Hacía 27.000 años que no me... Hacía 27.000 años que no me... guapetón. Joder, escribo con el nepe. Padre Zorro, entrando en escena. Pico de oro, se está frotando la calva. Vale, para el que viva en Narnia y no se ha enterado, el producto es este, que a mí me recuerda a las clásicas TRX que se pusieron muy de moda como entrenamiento funcional, como de los militares yanquis. Me recuerda a eso, pero como si fuera solo la parte final. ¡Venga, échamelo! Después subí una historia viendo la mala recepción que había tenido su producto, una historia como de desahogo, una historia donde yo estaba tranquilamente y me cruzaron la cara. Venía comentando que le gustaría hacer un test intelectual a los primates de sus haters, ¿no? Y que le parecía increíble que en pleno siglo XXI sea necesario explicar esto. En esta vida hay productores, distribuidores y compradores. No ve a nadie quejarse porque un supermercado venda más caro que un agricultor ni ir a una marca de ropa a decirle que vende un 200% más caro de lo que le ha costado. Pero venís a decírmelo a mí. A mí desde un móvil chino que no cuesta ni la mitad de lo que has pagado. Está enfadado, ¿eh? Está enfadadito, ¿sí? Quienquiera que busque un distribuidor que dé esta calidad, que espere tres semanas para el envío, que pague la aduana y que rece para que sea como en la imagen o que confíe en nuestro trabajo y testeo para venderlo aún así por debajo de la competencia y en 24 horas en tu casa. Joder, se me ha girado. Personalizado y bien empaquetado. Los siguientes párrafos fueron un tortazo a mano abierta a este madurito que ha cambiado, que es el comentarista que solo quiere venir aquí a echar el rato. Me ha tocado ser comentarista de una comunidad pues bueno, un poco trambólica pero tampoco es mi culpa. Pues no, me han dado un tortazo porque señaló lo siguiente. Desde que ciertos canales entraron al fitness, aquí, ¡paz! Tortazo uno y haces algo bueno, no os he traído una faja reductora ni unas mallas a anticelulitis. Vamos a ver, lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal. Hasta aquí todos de acuerdo. Tú puedes traer un producto que es bueno, puedes traer un producto bueno y a buen precio pero tu forma de vender ese producto o de generar expectación, expectativas, previas al lanzamiento pueden ser erróneas. Que tú lances un producto que es bueno, ¡enhorabuena! Que tú pongas márgenes de beneficio porque no vives del aire, ¡enhorabuena! Si a mí todo eso me parece bien. Ahora, si lo vendes como algo revolucionario cuando no lo es, pues chico, lo siento, sé un poco autocrítico y yo te diré, el producto, bien, que ganes dinero, bien, pero coño, no nos vendas esta película, no nos hagas el tráiler de la película equivocada, pero sacas dinero se te tachan de estafador en las redes, pero luego esas personas fuera de ellas te van lamiendo el culo, yo quiero pensar que esto no es por mí porque alucino. Para empezar, yo he dicho en varios vídeos que a mí este señor no me cae mal, yo he estado en persona con él y al trato es una persona agradable, es una persona cálida y hablando bien de ti a tus conocidos, yo no sé si esto va por mí, pero te contesto, yo he hablado bien de ti a tus conocidos y a gente que no te conoce, porque normalmente en conversaciones privadas suelo hablar bien de la gente, de hecho, cuando tengo algo que decir lo hago aquí porque voy de frente o si tengo alguna discrepancia contigo, voy de frente y te lo digo a ti, así que si esto va por mí, que sepas que yo soy así en general y no, no es lamer el culo porque soy una persona que señala lo que está bien y lo que está mal, cálmate. Es que si me dijeras que le he pedido algo alguna vez a este señor pero es que ni siquiera le he propuesto una entrevista de estas que estoy haciendo a casi toda la comunidad fitness, entonces, ni siquiera le he propuesto una entrevista, por lo cual, no creo que sea por mí lo de lamer el culete. Y luego ya por último señala, si lo que os jode es ver que me vaya bien, tenéis un puto problema. A mí me da igual, a mí que te vaya estupendo, si ya te va muy bien, cago en la puta, si tienes dinero a dolor. ¿Por qué no tenéis ni idea de lo que estamos construyendo fuera de las redes y no contamos para no dar de comer a quien no se lo merece? Y es que esto también parece otro tortazo a papizorro. Bueno, Titán, si va por mí, felicidades, si no va por mí, pues lo siento por darme por aludido. Yo me he dado por aludido en algunas palabras porque son bastante obvias, sobre todo el meme de darle de comer, pero bueno, que me da igual. Te animo a que seas un poco autocrítico y que no seas tan victimista, que ya te estás pareciendo a las típicas chonis que ponían ahí en el 20 lo de antes de criticarme intenta superarme, de verdad. Es que vuestra defensa me recuerda ya a esos tiempos, señor, que no. Hay muchas cosas que las haces súper bien, pero esto en concreto, anunciar como que va a ser algo revolucionario, un antes y un después, y sacas algo que lleva ya años y que, aunque no lleve años, tampoco es revolucionario porque no va a marcar cambios profundos, es un producto que le puede sacar cierta utilidad, pero no te va a cambiar la vida, ¿eh? Y a lo mejor es que tiene pinta de que es el típico aparato que lo empiezas a usar y a las dos semanas lo dejas de usar. Opinión personal. Pero para mí tiene pinta de producto que se pone un poquito de moda, lo coges así, lo haces dos días, al tercero te da pereza y no lo usas más. Pero bueno, señores, las palabras no sirven de nada si no hay pruebas. Vamos a intentar esclarecer un poco el asunto. ¿Es revolucionario esto? ¿Es un invento caído de los cielos en este 2021? ¿O esto ya llevaba un tiempo con nosotros? Es que, de hecho, en el confinamiento, a mí, en Instagram, me salía publicidad de estos productos. Pero bueno, en el confinamiento, ¿eh? Titán, confinamiento. Vamos a ver si es novedoso o no. Pero con pruebas. Vale, señores, Detective Papi Zorro se ha descargado un PDF de la patente de este producto. Patente que no está a nombre del señor de Titan. Es una patente de Estados Unidos que está a nombre de Simon Sperber 7 de junio del 2018. Porque esto, chicos, va a ser una revolución. 7 de junio del 2018. Iba a cambiar la forma de entrenar. A nombre de Simon Sperber y bajamos, bajamos, bajamos y ¿qué nos sale? ¿Qué nos sale por aquí? Nos sale la patente de este producto que se parece bastante a este, ¿no? Yo diría que es lo mismo, ¿no? ¿Qué decís, chicos? Mira, encima sí, ovalado, una cuerdecita, ovalado y una cuerdecita. ¿Vale? Luego sale aquí otra fecha que señala que es 2020 pero, bueno, me da igual 2020 que 2018 es anterior a 2021. Me estoy volviendo un poco loco con las fechas porque supongo que igual este es el registro oficial pero luego aquí señala otras publicaciones y aquí señala que la primera publicación fue en el 2017. Bueno, me da igual. Yo como youtuber sé perfectamente que siempre buscas tener un título llamativo, ¿no? Pero claro, tú lees esto y das por hecho que es algo que no existe. Lanzo el producto que cambiará la forma de entrenar. Si este señor en vez de crear el show explica oye, mira, este producto ya está en el mercado pero creo que no se le ha dado el suficiente protagonismo y yo quiero dárselo. Por eso saco este producto y tal. Lo cuenta así y no pasa nada. Ahora lo sacas como algo revolucionario como si no existiera y encima a la gente le ha parecido caro cosa que yo no voy a entrar a comentar pero a la gente le ha parecido caro pues suma las dos cosas y por ese motivo antorchas. Pero luego bien que me pegan a mí al pobre papizorro. ¿Por qué? Por ser comentarista de una comunidad que alberga demasiados horrores. Será mi culpa también. Opte. Chicos, muchísimas gracias. Nos vamos. Suficientes horrores por hoy. Antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calbotín el comentarista oficial de esta comunidad pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre digo un saludo, un abrazo y hasta luego.